Adelante, Sandra. Muy buenas tardes. Secretaria, muy buenas tardes. Adelante con la reunión. Gracias. 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 Al parecer, Sandrita tiene problemas con su audio, no se escucha. Buenas tardes, vamos a iniciar la sesión. Con su permiso, presidenta, inicio la lectura. Hola, muy buenas tardes. Adelante, por favor, señora secretaria. Gracias, presidenta. Vigésima sesión extraordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional de Izúcar de Matamoros, Puebla. En el municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, a los 27 días del mes de enero de 2022, siendo las 18 horas con 10 minutos, encontrándonos reunidos en la Presidencia Municipal Constitucional, regidoras, regidores, síndico municipal, en el Salón de Cabildo de la Presidencia Municipal, ubicada en Plaza de la Constitución Número 1, Colonia Centro, con el propósito de celebrar la vigésima sesión extraordinaria de Cabildo. La ley de Cabildo del Honorable Ayuntamiento, lo anterior con fundamento en los artículos 115, fracción primera, 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 137 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Puebla, artículo primero 50, 51, 70, 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, se procede a dar lectura al orden del día. Primero, pase de lista de asistencia y determinación de quórum legal para declarar la apertura de la vigésima sesión extraordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros. Dos, lectura y es su paso aprobación del acta décimo novena sesión extraordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla. Tres, punto de acuerdo que presenta el ser Luis Adán Marín Negrete, regidor de gobierno de Gobernación y Seguridad Ciudadana por virtud del cual se aprueban diversas disposiciones respecto de la calificación de la elección de autoridades auxiliares del municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla para el periodo 2022-2025. Cuatro, cierre de la sesión. Presidenta, doy lectura al primer punto del orden del día. Por favor, adelante. Pase de lista de asistencia y determinación de quórum legal para declarar la apertura de la vigésima sesión extraordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla. Presidenta Municipal Constitucional, Iren Neolea Torres. Presente. Regidor, Luis Adán Marín Negrete. Presente. Regidora María del Rosario Huerta Sánchez. Presente. Presente. Regidor Juan José Soto Moreno Presente Presente Regidora suplente Martina Antonia Cardoso Mejía Presente Regidor Juan Manuel Morales Lara Ya levantó la mano Regidor Regidora Blanca Estela Larios Ávila Presente Presente Regidor Santiago Soar Hernández Torres Presente Regidora Arely Fernández de la Cruz Regidora Yesenia Delgado Martínez Presente Regidora Danae Dizarindani Domínguez Cruz Presente Regidora Ángela Sevilla Ramírez Presente Síndico Municipal Omar Flores Vázquez Presente Con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 102 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla Los artículos 73, 74 y 76 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado Libre y Soberano de Puebla Las y los miembros del Honorable Ayuntamiento de Matamoros en virtud de haber verificado su asistencia a la vigésimo sesión extraordinaria de cabildo del Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional Se declara la apertura de la sesión Muy bien, secretaria. Procedemos al segundo punto del orden del día, por favor Gracias, presidenta. Procedo a dar lectura al punto segundo del orden del día, lectura y en su caso aprobación del acta decimonovena sesión extraordinaria de cabildo del Honorable Ayuntamiento de Insúper de Matamoros, Puebla Secretaria ¿Sirve, sirve, si no la diga, doctor? Buenas tardes. ¿Puedo pedir la dispensa de la lectura? Puesto que ya la firmamos y es la aprobación del plan, del bando Exacta, ya la firmamos. ¿Puedo pedir la dispensa? Regidoras y regidores que estén por la afirmativa de dispensa de la lectura del acta de cabildo de la décimo novena sesión extraordinaria de cabildo, favor de manifestarlo A favor José Soto, a favor José Soto, a favor La lectura de la décimo novena sesión extraordinaria de cabildo Doy lectura al punto tercero del orden del día Punto de acuerdo que presenta ¿Sí, presidenta? Este, no En cuanto nombre el punto tercero Quisiera hacer un pronunciamiento Previo a El orden El punto de acuerdo del Profesor Ruiz Adán Marín Negrete Por favor Sí, presidenta Doy lectura al punto tercero del orden del día Punto de acuerdo que presenta El ciudadano Luis Adán Marín Negrete Regidor de Gobernación de Justicia Cívica y Seguridad Ciudadana Por virtud del cual Se aprueban diversas disposiciones respecto de la calificación De elección de autoridades auxiliares del municipio de Súper de Matamoros Puebla para el periodo dos mil veintidós dos mil veinticinco Adelante, presidenta, por favor Muchas gracias Pues celebrando este punto de acuerdo que presenta El ciudadano compañera Luis Adán Marín Negrete Presidiendo la comisión Electoral de nuestro ayuntamiento Y bueno, decirle a nuestros estimados ciudadanos y ciudadanos Que el día de hoy El honorable Cabildo de Izúcar de Matamoros Calificará el proceso plebiscito En el que todas y todos acudimos a votar El pasado domingo veintitrés de enero de dos mil veintidós Quiero reconocer la responsabilidad cívica De quienes salimos a las urnas A emitir nuestro voto Para elegir a nuestras autoridades auxiliares De las localidades En las que habitamos Sea barrios, comunidades Colonias O las juntas auxiliares más grandes de nuestro municipio También Quiero expresar mi reconocimiento Y agradecimiento a mis compañeras Y compañeros funcionarios públicos municipales Ciento treinta y cuatro de ellos Quienes desempeñaron Una labor responsable y digna Como presidentes, secretarios Y vocales de casilla Quienes de manera transparente y democrática A la vista de todas y todos Contaron los votos E hicieron que esta fuera una jornada ejemplar Y libre de cualquier práctica del pasado Desde aquí también Felicito a las y los candidatos electos Que pronto se verán en protesta Como autoridades auxiliares de sus localidades Las y los invito A trabajar mano a mano Por un Izúcar mejor Tengan la seguridad De que mi y todo este cabildo Tienen a unos aliados Para concretar los programas de gobierno A los que se comprometieron Con sus comunidades En aras de fomentar el bienestar La reactivación económica La preservación de nuestras tradiciones Y por supuesto La seguridad de los ciudadanos Trabajaremos Por garantizar la gobernabilidad Y la paz social Que hemos mantenido hasta este momento Muchísimas gracias Y un orgullo El punto de acuerdo Que se va a presentar a continuación Gracias compañeros Regidora, regidores Voy a tomar como asistencia De la regidora María del Rosario Toda vez que Estuvo un poquito de problemas Para ingresar A la sesión Pero se va a tomar como asistencia Adelante Regidor Luis Adán Sí, buenas tardes Con permiso de ustedes Honorable Cabildo Con el permiso de la compañera Presidenta Me permito leer El siguiente punto de acuerdo En cumplimiento A lo dispuesto Por los artículos 115 Fracciones 1 y 2 De la Constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos Dos Ciento dos Ciento tres Y ciento seis Fracción tercera De la Constitución Política Del Estado Libre Y Soberano de Puebla Setenta y ocho Fracciones Cinco y treinta Noventa y uno Noventa y dos Fracciones tres Cuatro y cinco Ciento ochenta y ocho Doscientos veinticuatro Doscientos veinticinco Doscientos veintiséis Doscientos veintisiete Y doscientos treinta De la ley orgánica municipal Se somete a consideración Y aprobación De este honorable cabildo El dictamen Por virtud del cual Se aprueba la calificación De la elección De autoridades auxiliares Del municipio De Izúcar De Matamoros Para el periodo Dos mil veintidós Dos mil veinticinco Bajo el siguiente Considerando Primero Que Conforme a lo establecido En el artículo Ciento quince Fracción primera De la Constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos Cada municipio Será gobernado Por un ayuntamiento De elección popular Directa Integrado por un Presidente municipal Y el número De regidores Y síndicos Que la ley Determine La competencia Que se otorga Al gobierno municipal Se ejercerá Por el ayuntamiento De manera exclusiva Y no habrá autoridad Y no habrá autoridad Intermedia alguna Entre este Y el gobierno Del estado Segundo Que El artículo Ciento quince Fracción segunda De la Constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos Señala Que los municipios Estarán investidos De personalidad Jurídica Y manejarán Su patrimonio Conforme a la ley De la misma forma Poseerán Facultades Para expedir De acuerdo Con las bases Normativas Que deberán Establecer Las legislaturas De los Estados Las disposiciones Administrativas De observancia General Dentro de sus Respectivas Jurisdicciones Que organicen La administración Pública Municipal Que regulen Las materias Procedimientos Funciones Y servicios Públicos De su competencia Y en general Que sean necesarias Para cumplir Debidamente Con su encargo Público Tercera Que de conformidad Con el artículo Segundo De la Constitución Política Del Estado Libre Y Soberano De Puebla El Estado Adoptará Para su régimen Interior La forma De gobierno Republicano Representativo Laico Democrático Y Popular Teniendo como base Su organización Política Y Administrativa El municipio Libre Cuarto Que el primer Párrafo Del artículo 102 De la Constitución Política Del Estado Libre Y Soberano De Puebla Señala Que el municipio Libre Constituye La base De la división Territorial Y de la organización Política Y Administrativa Del Estado Cada municipio Será gobernado Por un ayuntamiento De elección popular Directa Integrado Por un presidente Municipal Y el número De regidores Y síndicos Que la ley Determine Además Además Las atribuciones Otorgadas Al gobierno Municipal Se ejercerán Por el ayuntamiento De manera exclusiva Y no habrá Autoridad Intermedia Alguna Entre este Y el gobierno Del Estado Quinto Que el artículo 103 De la Constitución Política Del Estado Libre Y Soberano De Puebla Expresa Que los municipios Tienen personalidad Jurídica Y patrimonio Propio Que los ayuntamientos Manejarán Conforme a la ley Y administrarán Libremente Su hacienda La cual se formará De los rendimientos De los bienes Que les pertenezcan Sexto Que el artículo 78 Fracciones 5 y 30 De la ley Orgánica Municipal Establece Que dentro De las atribuciones Del ayuntamiento Es la de inducir Y organizar La participación De las y los ciudadanos En la promoción Del desarrollo integral De sus comunidades Asimismo La de exhortar Al presidente Municipal Y a los demás Integrantes Del ayuntamiento Así como a los integrantes De las juntas Auxiliares De su jurisdicción Para que cumplan Puntualmente Con sus deberes 7 Que la fracción Primera Del artículo 91 Del referido Ordenamiento Jurídico Establece Como facultad De la persona Titular De la presidencia Municipal La de difundir En sus respectivos Municipios Las leyes Reglamentos Y cualquier otra Disposición De observancia General Que con tal objeto Les remite El gobierno Del estado O acuerde El ayuntamiento Y hacerlas públicas Cuando así Proceda Por medio De los presidentes De las juntas Auxiliares En los demás Pueblos De la municipalidad Octavo Que el artículo 92 Artículo 92 Fracción Tercera De la ley Orgánica Municipal Establece Que dentro De las atribuciones De las Y los regidores Está la de Ejercer Las facultades De deliberación Y decisión De los asuntos Que le competen Al ayuntamiento Y colaborar En la elaboración De los presupuestos De ingresos Y egresos Del municipio Noveno Que el artículo 92 Fracciones 4 y 5 De la ley Orgánica Municipal Establece Que dentro De las Atribuciones De los regidores Será La de Formar Parte De las Comisiones Para las Que Fueron Designados Por el Ayuntamiento Así como También La de Dictaminar E informar Sobre los Asuntos Que les Encomiende El Ayuntamiento Décimo Que el artículo 188 Del referido Ordenamiento Jurídico Manifiesta Que Para coadyuvar En los fines Y funciones De la Administración Pública Municipal Los Ayuntamientos Promoverán La participación Ciudadana Para fomentar El desarrollo Democrático E integral Del municipio Décimo Primero Que el artículo 224 De la ley Orgánica Municipal Establece Que las Juntas Auxiliares Son órganos Desconcentrados De la Administración Pública Municipal Y estarán Supeditadas Al ayuntamiento Del municipio Del que Formen Parte Sujetos A la Coordinación Con las Dependencias Y entidades De la Administración Pública Municipal En aquellas Facultades Administrativas Que desarrollen Dentro De su Circunscripción El vínculo El vínculo Información E interacción Será la Secretaría De Gobernación Municipal O su Equivalente En la Estritura Administrativa Décimo Segundo Que las Juntas Auxiliares Estarán Integradas Por un Presidente Y cuatro Miembros Propietarios Y sus Respectivos Suplentes Décimo Tercero Que el Artículo 225 De la Ley Orgánica Municipal Instruye Que las Juntas Auxiliares Serán Electas En Ples Visito Que se Efectuará De acuerdo Con las Bases Que establezca La convocatoria Que se Pida y Publicite Por el Ayuntamiento Por lo Menos 15 días Antes De la Celebración Del Mismo Y con La Intervención Del Presidente Municipal O su Representante Así Como De la Gente Subalterno Del Ministerio Público Décimo Cuarto Que el Artículo 226 De la Ley Orgánica Municipal Instruye Que las Juntas Auxiliares Serán Electas En Ples Visito Serán Elegidas El Cuarto Domingo Del Mes De Enero Del Año Que Correspondan Décimo Quinto Que el Artículo 227 De la Ley Orgánica Municipal Instruye Que Para Formar Parte De La Administración De Una Junta Auxiliar Se Requiere Ser Ciudadano Vecino Del Municipio En ejercicios De Sus Derechos Políticos Y Civiles Con Residencia De Por lo Menos Décimo Séptimo Que Con Fecha Treinta De Diciembre Del Dos Mil Veintiuno En Sección Extraordinaria Del Honorable Ayuntamiento De Izúcar De Matamoros Se Aprobó La Convocatoria De Ples Visito Para La Renovación De Autoridades Auxiliares Dos Mil Veintidós Dos Mil Veinticinco Del Municipio De Izúcar De Matamoros Décimo Octavo Que En La Celebración De Los Procedimientos Presbiscitarios Ocurrió Ocurrido El Pasado Veintitrés De Enero De Dos Mil Veintidós Y En Estos Prevalecieron Los Principios De Certeza Legalidad Objetividad Imparcialidad Y Máxima Publicidad Y Que La Jornada Comisial Se Desarrolló Sin Incidentes Que Provocaran Incertidumbre Y Bajo El Estrito Cumplimiento De Los Principios Rectores De Cualquier Ejercicio Democrático Que De Conformidad Con El Numeral Treinta Y Dos Del Apartado De La Calificación De La Elección De La Convocatoria Respectiva En Sesenta Y Cuatro Localidades Las Elecciones Se Llevaron A Cabo Y Existen Condiciones Para Designar A las Fórmulas Y Planillas Ganadoras Que A continuación Se Mencionan Décimo Noveno Ajuntas Auxiliares Santa María Suchapa San Juan Raboso San Felipe Ayutla Santa María Sebastián Pucla San Nicolás De Tolentino Y San Lucas Colucán Barrios Santiago Mihuacán Santiago Mazatla Santa Cruz Coatla La Asunción San Martín Guaquechula Santa Catarina San Bernardino San Diego Chiconcuac Y La Magdalena Colonias Vista Hermosa Valle Primavera Amatitlanes Poviste Lomas de Guadalupe Rancho Juanitos El Calvario Primera Sección Cruz Verde El Mirador Violetas Santa Cruz Tecoxco Lázaro Cárdenas El Jardín El Empleado La Joya Lomas de Archichica y Campestre La Paz Comunidades Abelardo Rodríguez Agua Escondida El Aguacate El Carmen El Casaguate El Molinillo El Sauce Guajotzingo Huastepec La Parota La Soledad Pisotla Las Casitas Las Chichiguas Las Minas Las Piletas Los Amates Los Limones Mezquitepec San Antonio Las Iguanas San Carlos San Francisco San Isidro Labrador San José Las Bocas San Martín La Flor San Rafael Tecupilpo TPNN Vista Hermosa Y Jaltianguis Vigésimo Que De conformidad Con los numerales Once Doce Trece Y catorce Del apartado Del registro De la convocatoria Respectiva En cinco localidades Colonia Los Fresnos Colonia San Miguel Colonia El Calvario Segunda Sección Comunidad San Juan Colón Comunidad San Pedro Calantla No se registró Ningún candidato O candidata Para ser autoridad Auxiliar Por lo que se hace Necesaria la realización De una elección Extraordinaria En cada una De estas localidades Vigésimo Primera Que En dos localidades Barrios de Santo Tomás Y Barrio de los Reyes Por decisión Colectiva de las Y los ciudadanos No se llevaron a cabo Las elecciones De autoridades Auxiliares Por lo que se hace Necesaria la realización De una elección Extraordinaria En cada una De estas localidades Vigésimo Segunda Que de acuerdo Al numeral Treinta y uno De las inconformidades De la convocatoria Se recibieron Diversas inconformidades E impugnaciones Promovidas por ciudadanas Y ciudadanos Respecto al desarrollo De la elección En Colonia Santa Cruz Tecoxco Barrio de San Juan Coahuizla Colonia La Paz Junta Auxiliar de San Martín Alchichica Y Barrio de San Juan Piaxla Mismas que fueron Analizadas Valoradas y revisadas Por las y los integrantes De la comisión Plesvisitaria Por lo anteriormente Expuesto Y fundado Se somete a consideración De este honorable Cuerpo colegiado El siguiente acuerdo Primero Se aprueba Calificar como válida La elección De autoridad Auxiliar En las siguientes Sesenta y cuatro Localidades Juntas auxiliares Santa María Suchapa Florencio Bello Pérez San Juan Raboso David Cordero Madero San Felipe Ayutla Guadalupe Huerta Caamaño Santa María Tatetla José Luis Bermejo García La Galarza Miguel Hernández Hernández San Mateo Mazzaco Marco Tulio De Jesús García Tapia San Sebastián Pucla Ángel Manuel Ortega Balbuena San Nicolás Tolentino Luis Mateo Campos González San Lucas Colucán Domingo Galeno Flores De los Barrios Santiago Mihuacán Socorro Martínez Sánchez Santiago Mazatla Felipe Castillo Castillo Hernández Santa Catarina Javier Chávez Quintero San Bernardino Paul Morales Sevilla San Diego Chiconcuac Jesús Medel Rodríguez La Magdalena José Javier Martínez Valiente Colonias Vista Hermosa Jorge Luis Ortiz Herrera Valle Primavera Lorena Baena Coria Amatitlanes Cristal Celia Flores Rosas Foviste José Alberto Bolaños Bolaños Lomas de Guadalupe Joel Cortés Calderón Rancho Juanitos Adrián Estrada Millán El Calvario Primera Sección Crispín Franco López Sánchez Cruz Verde Juan Silva Silva El Mirador Valente Pedraza Tapia Violetas Luz María Castillo Contreras Santa Cruz Tecoxco Luciano Cortés Martínez Lázaro Cárdenas Eduardo Martínez Álvarez El Jardín José Isabel Herrera Alvarado El Empleado Domitila Miranda Holguín La Joya Ignacio Gil Mejía Lomas de Archichica Enrique Aceves Nieves Campestre La Paz Alicia Sánchez Zamudio En las comunidades En Abelardo L. Rodríguez La Autoridad Auxiliar Rodrigo Hernández Navarrete En Agua Escondida José Luis Velázquez Delgado En el Aguacate Ascensión Ballinas Aguilar En el Carmen Jesús Alvarado Pedraza Tenorio En el Casaguate Moisés Celso Flores Rojas En el Molinillo Reyes Ángel Galeno Romero En el Sauce Héctor Valderas Cruz Guajotzingo Francisco Juárez Ruiz Huastepec Jesús González Rincón La Parota Mauro Hernández Ponce La Soledad Pizotla Pablo González Rincón En las Casitas Johnny Herrera Cardoso En las Chichiguas Vicente Segueda González Las Minas Félix Hernández Cardoso En las Piletas Claudio Josmar Leal Silva En los Amates Alfonso Pedraza Tapia En los Limones Santiago Galvez Padilla En Mezquite Pec Higinio Briones Fuentes En San Antonio Las Iguanas Abimael Quiroz Cruz En San Carlos Gustavo Juárez Tenorio En San Francisco Margarito Rojas García En San Isidro Labrador Marcelino Olivares Pérez En San José Las Bocas Ángel Ruiz Chávez En San Martín La Flor Gabriel Galvez Tlatenchi En San Rafael Francisco Tapia Angulo En Tecupilco Francisca Teófila García Cabrera En El Tepenene Elizabeth Chávez Lucero En Vista Hermosa Victorino Iglesias Flores Y En Jaltianguis José Luis Benítez Herrera Segundo Que Que Derivado De Los Resultados De La Elección Que Se Celebró Con Fecha 23 De Enero Del 2022 Y Toda vez Que Se Recibieron Siete escritos De impugnación De las elecciones se acordó En los siguientes términos de la admisión la comisión organizadora determina la improcedencia de las impugnaciones respecto de los escritos de impugnación de la auxiliar de San Martín Archichica tres escritos de impugnación de la inspectoría de la colonia La Paz escrito de impugnación del barrio de San Juan Piazla se desechan los escritos por no haber acreditado la debida personalidad de las siguientes impugnaciones escrito de impugnación Santa Cruz Tecoxco tercero derivado del análisis y determinación del resolutivo segundo se aprueba calificar como válida la elección de autoridad auxiliar en las siguientes cinco localidades colonia Santa Cruz Tecoxco barrio de San Juan Coahuizla colonia La Paz junta auxiliar de San Martín Archichica y barrio de San Fiasla cuarto se instruye al secretario de la comisión organizadora para dar cumplimiento a lo establecido en el punto treinta y tres de la convocatoria de plesbiscito para la renovación de autoridades auxiliares dos mil veintidós dos mil veinticinco del municipio de Izúcar de Matamoros Puebla y hacer la invitación a la población vecina de las localidades a participar en las elecciones extraordinarias quinto se instruye a la dirección de comunicación social de la presidencia a efecto de que realice la difusión y promoción de la elección extraordinaria de las siguientes comunidades barrio de los reyes barrio de santo tomás colonia segunda sección del calvario colonia san miguel colonia los fresnos san juan colón y calantla todos pertenecientes a este municipio de Izúcar de Matamoros Puebla es cuanto compañeros regidores compañera presidenta regidoras y regidores que deseen hacer algún comentario es el momento oportuno y pueden ir levantando la mano y o pidiendo la voz para que puedan hacer uso de su comentario adelante presidenta por favor rápidamente antes de dar mi comentario final preguntarle al profesor Luis Adán en el en la comunidad del Carmen podrán repetir el nombre de quien ha salido ganador porque soy yo alvarado en lugar de salvador podremos repetir el nombre para que quede bien claro sí con gusto es el Carmen el Carmen el Carmen Jesús Salvador Pedraza Tenoria sí Jesús Salvador Pedraza Tenoria bien creo que por mí solo haciendo esta aclaración lo que podría decir es que estoy de lo acontecido y nombrado en este punto de acuerdo mi abrazo fraterno a toda la comisión y a toda la gente que desde la administración pudo llevar a cabo las elecciones y que pudiéramos tener estos resultados de manera pacífica armoniosa y conservando la paz social convirtiéndose en una fiesta democrática este plebiscito pasado y asimismo fundaremos para que el próximo treinta se pudiera llevar a cabo de igual manera la elección extraordinaria para las siete comunidades ya mencionadas muchas felicidades profesor como presidente de esta comisión y también mi mi abrazo fraterno al síndico que tuvo a bien la contestación de los escritos de impugnación y el establecimiento también el apoyo para la redacción de este punto de acuerdo muchas gracias a ambos y a todos también agradezco compañera presidenta a nombre de los miembros de la comisión y a del propio síndico su sus sus palabras este fue un trabajo arduo no fácil pero este estamos en la mejor disposición de servirle a nuestras comunidades muchas gracias Adelante Regidora Yesenia por favor Hola buenas tardes compañeros bueno primero que nada felicitar a la comisión por esta importante labor que se desempeñó y como bien lo comentaban nuestros compañeros llevar a cabo esta fiesta democrática solo tengo algunas preguntas digo tengo algunos problemas con la internet no sé si se siguieron las fechas solo yo no las pude anotar la sesión extraordinaria de cuando se llevaría a cabo en las siete comunidades que mencionó este regidor la 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 elección la elección extraordinaria compañera regidora se llevará a cabo el próximo domingo ya hoy se notificó a a las comunidades a las comunidades que van a estar en ese proceso ya se les comunicó desde el día de hoy para que mañana y pasado mañana se puedan inscribir todas las personas que aspiren a representar a las mismas y será la elección el día domingo treinta en las mismas condiciones que se hizo la del día veintitrés ok muchas gracias y bueno otra pregunta más la entrega de las constancias de mayoría cuando se llevará a cabo las bueno la una vez que se apruebe el punto de acuerdo ya estaremos en condiciones de elaborarlas hoy mismo y mañana estaremos haciéndolas llegar a los compañeros triunfadores ok y bueno mi última pregunta no sé si dentro de la comisión esté planeado el el proceso de entrega recepción si mire ya ya tuvimos pláticas con la compañera contralora la toma de protesta será el el día domingo trece de febrero y a partir del día siguiente la la contraloría está elaborando ya un calendario que eh para llegar a las autoridades todavía vigentes para que después de la toma de protesta se hagan el acto de entrega recepción en todas y en cada una de las juntas auxiliares barrios colonias y comunidades ok perfecto serían todas mis preguntas pues reiterarles mis estoy para servirle regidora muchas gracias regidora algún comentario no viendo otro comentario que hacer procedo a levantar la votación las y los regidores que estén a favor sírvanse levantar la mano les pido que por favor mantenga su momento para que podamos hacer a favor a favor a favor a favor a favor Santiago Hernández a favor Juan José Soto a favor Rosario Antonia Cardoso a favor a favor trece votos a favor se aprueba por unanimidad el punto de acuerdo que presenta el regidor Luis Adán Marín Negrete regidor de gobernación de justicia cívica y ciudadana doy lectura al punto cuarto del orden del día cierre de la sesión extraordinaria de cabildo una vez desahogados los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar se levanta la vigésima sesión extraordinaria de cabildo siendo las dieciocho horas con cuarenta y seis minutos del día en que se actúa firmando de conformidad todos los que en ella intervienen para los fines legales a que haya lugar agradezco mucho gracias compañeros y agradezco también su asistencia buena tarde a todos buenas tardes muchas gracias a todos muchas gracias a todos muchas tardes un abrazo compañeros